Yo, Toxic Row, la fucking máquina de cotorra, jajai, dímelo Nolto. De mi casa yo no salgo en el día, no de noche yo salgo de cacería. Yo sé a la hora que salgo, pero sepa señora, que de llegada yo no tengo hora. Porque yo soy nocturno, jajai, que a mí me gusta la noche. No me puedo quedar en casa, en la calle que se goza, de noche está la rumba. Mami, tú me gustas, pero yo soy nocturno, jajai, que a mí me gusta la noche. Yo salgo a hacer mi avería, regreso al otro día, no importa policía, mami está mala mía. Ya tengo redilas, guagua, esta noche estoy en calle sin darte detalle, no ando en hora. No me espere hoy, par de pesos y me hace calo. Salgo fresquecito y un perfume, baja panty, pa' la calle voy. Y yo casi no salgo de día, a mí me gusta la noche, que en la noche está lo que corre en la vía. Pile ganta, el pile mami chula, la disco prendía. Pile cuero, delincuente y moca con la policía. El botellero, el chipeo, la gatadera, el fronteo. Y yo ando con un par de tiger chuki que la aplican feo. Andamos duros en la avenida, cero divareo y de queda en la 6 a m-m-m-na. Porque yo soy nocturno, jajai, que a mí me gusta la noche. No me puedo quedar en casa, en la calle que se goza, de noche está la rumba. Mami, tú me excusas, pero yo soy nocturno, jajai. Que a mí me gusta la noche. Yo salgo hacia mi avería, regreso al otro día. No importa policía, mamita mala mía. Desde que tenía 15, me tiro en la discoteca. Y me volví adicto a la noche y adicto a la yeka. Ahora nadie me cambia, aunque la poli me busca. Entiendan que es que la noche me gusta. Y espérame más y calorí, salgo en mis máquinas. Me tiro a los muchachos donde están, me dan la ubicación. Hoy se gata un par de mil y chilen sin preocupación. Quiere estar conmigo porque guapo no es mi condición. De mi casa yo no salgo en el día. Pero de noche yo salgo de casería. Yo sé a la hora que salgo, pero sepa, señora. Que de llegada yo no tengo hora. Porque yo soy nocturno, y a mí me gusta la noche. No me puedo quedar en casa, en la calle que se goza. De noche está la rumba, mami tú me gustas. Pero yo soy nocturno, y a mí me gusta la noche. Yo salgo hacia mi avería, regreso al otro día. No importa policía, mamita mala mía. Yeah, Toxic Row, la fucking máquina de gotorra. Dímelo Norton, qué es lo que, qué es lo que. Ajá, Danny Punto Rojo. Complo Records, la insuperable, la mami del swagger. Tituá, dímelo Jaín. Freestyle TV Show. Soy como te gusta a ti, dando más palos que la vio en ti. No, 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 no. Gracias.